¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal de Prepper España Estamos aquí para presentaros Un nuevo parche que vamos a sacar Es dedicado a los tercios españoles Pero primero os vamos a enseñar La antigua edición Esta es la segunda edición que hicimos Un parche Verde, oliva o dorado Con velcro Si los veis de cerca Totalmente bordado Con el logo Prepper España El triángulo Y el velcro cocido alrededor No se si se aprecia el detalle Y os vamos a enseñar Las dos pruebas que hicimos No se si se aprecia bien a la cámara La diferencia entre una y otra Es el tipo de bordado que hacemos Que este está completamente bordado Y este se ve No está bordado en los laterales Pero se ve mucho mejor Se aprecia la palabra Preppers Y España Con la cruz de Borgoña El filo negro Como os digo Es una prueba La he recortado yo Y por detrás iría el velcro Cocido Parche de 8 centímetros Y de alta calidad Como podéis ver Si os gusta Ya sabéis Dadle a like Y próximamente Lo tendréis disponible En el grupo Gracias por visualizar El vídeo Un saludo ¡Suscríbete!